La Liga Pro La Liga Pro Esto es una locura completa No están pensando en lo futbolístico No están pensando en la calidad de los equipos No están pensando en el fútbol ecuatoriano y su nivel No, ellos quieren coger más dinero Y eso se explica por qué Porque sencillamente El fútbol ecuatoriano Como se ve Sobre todo la Serie A No se abastece con buenos equipos Hay equipos que La verdad hay una diferencia enorme Por ejemplo, si nos ponemos a ver El primero que es Macará Con el último que es Fuerza Amarita Hay una diferencia pero enorme No en presupuesto económico En proyectos, que es lo importante amigos El proyecto, el estilo La responsabilidad Es pero abismal entre los dos equipos Eso es lo que deberían buscar Equipos bien formados Equipos que lleguen teniendo un proyecto firme Pero eso Les importa poco Lo que quieren algunos dirigentes Escoger más plata Y nada más Sencillamente amigos 18 equipos No, no se entiende Y como les digo Desaparecer la Serie B ¿Qué equipos van a subir? ¿Con qué nivel? ¿Con qué árbitros? ¿Con qué preparación? Es algo muy tonto Muy, muy tonto Lo que están proponiendo Esperemos que no se dé Por el bien del fútbol ecuatoriano A mí Si me preguntan a mí ¿Qué haría yo? Sería bajar dos equipos A la Serie B Algo que nunca va a pasar Pero Me parece que en la Serie A Con 14 Incluso es mucho Me parece que con 12 Estaría bien Pero tenemos 16 equipos Siempre hay dos o tres equipos Que salen sobrando Que están de más Que no consiguen nada En este caso Fuerza Amarilla Está descendido Y todos sabíamos que iba a descender Desde hace mucho tiempo América de Quito Partido tras partido Pueden tener un mejor proyecto Pero no estaban listos Para subir a la Serie A Por eso empataron Un montón de partidos No conseguían puntos Tenían una racha terrible Sin ganar Era obvio Que iban a descender Son equipos que Fuerza Amarilla Mal dirigido Mal armado En sí Todo mal En cambio La América de Quito Simplemente es un equipo Que para mí No debería estar en la Serie A Es un equipo Bien organizado Bien estructurado Pero que todavía No debía estar en la Serie A Y así Hay otros equipos Amigos Así que Para mí Con 14 O con 12 Estaría bien Pero Yo los veo en los comentarios Eso es todo amigos No se olviden de suscribirse Dejarme su like Suscríbete por aquí Te recomiendo un video Por acá Yo soy Jeff Y ahí nos vemos Adiós No se olviden de suscribirse